... Son las 12 y 9 minutos de la mañana, estamos a martes 29 de septiembre... ...la actualidad de Sevilla viene cargada, sobre todo en la crónica judicial... ...en estos momentos está nuestra compañera Rocío Belli... ...siguiendo el juicio a cinco integrantes de un clan rumano... ...ha sido, bueno, pues muy sonado porque los tenía casi... ...en semiesclavitud, de todo ello le iremos hablando... ...además de los siguientes asuntos que le adelantamos en sumario. Intenso debate entre grupos políticos y ciudadanos... ...en torno a la zona azul... ...hoy, posturas a favor y en contra en A Mediodía... ...celebramos el Día Mundial del Corazón con una llamada de atención... ...fumar, no hacer deporte y los malos hábitos alimenticios... ...se cobran cientos de miles de vidas cada año... ...hablaremos de nutrición con el doctor Moisés Rodríguez. Tener como aliado a la tecnología es uno de los motores... ...que impulsa el proyecto Minerva... ...generando empleo sostenible en nuestra tierra. Y en Más que letras, hoy en directo, Félix García Modroño... ...escritor y fotógrafo conocido por sus novelas históricas... ...en las que introduce tramas de novela negra. Habría que destacar la serie protagonizada por el doctor... ...Fernando de Zúñiga, que ya comprende los títulos... ...Muerte dulce y la sangre de los crucificados. En 2014 fue el ganador del 46º Premio de Novela Ateneo de Sevilla... ...con su novela Secretos del Arenal. De todo eso vamos a hablar en la jornada de hoy, a mediodía... ...desde esta misma hora, de las 12 hasta las 1 y media... ...luego, como saben, tendremos ese avance informativo... ...presentado con Chantal de la Cruz y Antonio Viola... ...pero mientras tanto tenemos a dos grandes periodistas... ...en esta mesa, todos los días, entre las 12 y las 12 y 20... ...tendremos ese repaso de la actualidad... ...que ha dado de sí la portada de la prensa de los periódicos... ...y que tenemos en la agenda del día... ...que va a ser noticia sin duda en el transcurso de la jornada. A mi derecha, Rafael Rodríguez... ...periodista, bueno, pues de los más líderes de opinión... ...aquí en Sevilla para nosotros, maestro de periodistas... ...y sobre todo también presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un honor tenerlo en esta mesa. Un placer estar aquí con vosotros. Y también con nosotros acompañándonos nuestra compañera Inmaculada Rivera... ...ella es redactora jefe del Correo Andalucía Televisión... ...y está al pie de la noticia cada día, última hora de la noche... ...y desde primera hora de la mañana. Muy buenas tardes, Inmaculada. Hola Eli, ¿qué pasa? Buenas tardes. Lo primero yo voy lanzando los temas y ustedes los voy llevando hacia donde también os apetezca... ...por sacar lo que ayer fue noticia. La ministra Ana Pastor tuvo una visita, relámpago también por decirlo, a nuestra tierra... ...pero sacamos al menos dos informaciones importantes Inmaculadas. Uno de ellos era, bueno, pues la posibilidad de ese billete también único del que se estaba hablando... ...y sobre todo algo que nos interesa a todos y es que la autopista de Cádiz va a dejar de tenerse que pagar en el 2019... ...que parecía que era algo que iba a ser muy lejano y ya está aquí, cuatro años. Sí, efectivamente, la ministra Pastor que hizo una visita, como tú dices, fugaz... ...además un tanto chocante porque supuestamente vino a inaugurar lo que es el apeadero este de los jardines de Hércules... ...que era una de las peticiones históricas del Barrio de la Salud y vino y se supone que era para una inauguración... ...y efectivamente se va a abrir en muy pocos días pero no se sabe fecha aún. Entonces, sí que es verdad que aparte de esa visita y esa inauguración supuesta a la que vino... ...ella avanzó que se sigue manteniendo firme en el gobierno acerca de la desaparición del peaje... ...en la autopista Cádiz-Sevilla que, como bien sabes, hasta el 2019 la empresa tiene la concesión... ...y a partir de ahí ellos dicen que se mantienen firmes en esta situación... ...que evidentemente ella no sabe que va a ser del futuro de su gobierno porque estamos ante unas elecciones generales... ...pero vamos, que se mantiene firme en que el gobierno está dispuesto a acabar definitivamente con ese peaje... ...que además somos en Andalucía los únicos que pagamos este tipo de dinero por un trayecto tan común y tan usado en las carreteras. Sobre todo, Rafael, también estábamos escuchando allí al presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz que decía... ...y es que además tampoco hay una vía alternativa que sea importante, que sea buena... ...sin hablar de la nacional que tantos choques está generando. ¿Cómo ves ese anuncio de la ministra? ¿Estamos en campaña o realmente nos fiamos de sus palabras? Bueno, estamos en campaña electoral, eso es claro, porque por ejemplo lo que apuntaba Inmaculada... ...el tema de venir ayer a inaugurar una cosa y no abrirla, eso choca bastante, ¿no? Y sobre todo era incluso hasta el séquito que llevaba con ella, que era curioso... ...que eso pasa, ojo, con el color que se tenga político, pero choca bastante... ...es decir, que llegue a toda la gente del Partido Popular, no había nadie, pues ni de la Junta de Andalucía... ...o del Ayuntamiento, el que estaba era el delegado del Distrito Bellavista, lo cual choca bastante, ¿no? Es decir, que pintaba a lo mejor Zoido en primer plano ayer cuando estábamos hablando... Era un acto de partido, más que de... Parece, ojo, que lo hacen todos, es decir, sea el color político y eso, mire usted, es un acto institucional... ...que se va a poner en marcha una estación de cercanías que es muy importante para 20.000 ciudadanos... ...y eso es lo importante, pero todo el mundo iba a hacerse a la foto porque estamos en campaña electoral... ...y, lógicamente, pues, ya digo, sobre todo no hacer, que lo lógico era que se hubiera inaugurado... ...pero hay prisas, como se inauguró la semana pasada, pues, el puente del centenario de Cádiz... ...de la Constitución de Cádiz, perdón, hoy mismo van a inaugurar el AVE a León... ...todo con toda rapidez, pero, lógicamente, haber puesto una fecha... ...y en ese mismo tema, fijaros, lo que decía usted antes del billete único que planteabas antes... ...y es un patón tremendo, con tanta gente como llevaba en el alseguito, como nadie le dijo a la ministra... ...me gusta que eso está en marcha aquí desde el año 2003, desde el año 2003... ...y el consorcio también está, ya incluso llegaron a firmar un protocolo con el Gobierno Central... ...creo que fue en el año 2008, la Junta de Andalucía, para que el Gobierno Central se incorporara... ...y, lógicamente, fuera un billete único para todo, incluyendo las cercanías, que es lo lógico... ...es decir, que fue un patón tremendo, una metadura de pata, que no sé como nadie... ...de los asesores o de los cargos públicos del Gobierno Central le alertaron a ella. Luego, el otro tema, el tema del peaje, termina en 2019 porque es cuando termina la concesión... ...que recordemos que es un puente que se construyó, perdón, una autopista, que fue en el año 1969... ...es decir que... ...50 años pagando... ...60 años cuando lleguemos al... ¡Ay, es verdad! ...60 años cuando llegué a la... ...cuando lleguemos al 19. Ojo, y que ahí han estado implicados, primero fue el régimen franquista, luego fue Adolfo Suárez que lo amplió... ...lo amplió el Gobierno de Felipe González y el último a ampliarlo fue el Gobierno de Aznar... ...que lo amplió por 13 años hasta el 2019, estamos hablando de... ...y ahí además, la última vez que lo amplió, hubo una polémica tremenda con manifestaciones... ...porque todo el mundo se oponía, es lo que tú decías antes, que es que la única alternativa que hay... ...es la nacional cuarta, que solo tiene dos carriles, uno de ahí de vuelta, que tiene muchísimos puntos negros... ...que tiene muchísimos accidentes y que no es válido porque es un cuello de botella lo que tiene. Hubo un paso importante en el año 2005 cuando la Junta de Andalucía pues liberó el tramo de Jerez a Cádiz... ...que pagó, creo que fueron algo más de 72 millones de euros que todavía se siguen pagando porque es anual hasta el 2019... ...ahora últimamente creo que fue Izquierda Unida que me había propuesto pagar 250 millones de euros... ...y eso es lo que quedaría hasta el 2019 para liberar ya la autopista. El gobierno central ha dicho que no, que está desdoblando la otra nacional cuarta... ...pero lo cierto es que hay que buscar una solución urgente porque es un cuello de botella a todos los efectos... ...a todo lo que pasa a una autopista que es súper transitada y que en estos momentos está beneficiando a una empresa claramente. No, perdón, que no, de todos modos que efectivamente y al hilo de lo que él decía, en los temas candentes que se le preguntaron sobre la movilidad ciudadana... ...ella anduvo muy, muy, muy de puntillas, se le preguntó por la cartuja y evidentemente dijo que para ellos era prioritario... ...pero no dijo nada más, habló también de la línea de cercanías que se puede acercar a que está prevista para el puerto... ...pero por encima no anduvo en nada, en profundidad, no tenía nada preparado... ...entonces viene un poco al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente. No ser conocedor de la realidad compleja que también tiene Sevilla. Otro tema importante y lo lanzo a la mesa, hoy es una jornada de juicios, todo el mundo tiene puesto la mirada en ese juicio de la niña Asunta... ...de hace dos años se encontraba su cuerpo, pero nos vamos a ir hasta lo local porque aquí también tenemos dos juicios importantes... ...uno de ellos es por el amaño de oposiciones, el que se está conociendo desde la policía local, es uno de los temas que estamos trabajando también... ...¿qué imagen estamos dando de un cuerpo de seguridad cuando se plantea algo que en la cabeza de todos está y es que hay amaño de oposiciones... ...pero que se haga también en un cuerpo como el de la policía nos choca todo, ¿no? Es decir, por una vez se está viendo la corrupción también hasta aquí. Hombre, esto la verdad es que ha sido no una sorpresa porque ya creo que el ciudadano ya está tan acostumbrado que le vengan casos de corrupción... ...que ya casi ni nos sorprendemos, pero verdaderamente no deja de ser vergonzosa este tipo de cosas. Si es verdad que la acusación de la fiscalía es cierta, se comprueba que es así, no deja de ser... ...vamos, verdaderamente se ha cometido ese fallo. El tema está en tal y como le dice que la fiscalía de Sevilla pide inhabilitar al superintendente de la policía local... ...durante 13 años por haber facilitado los exámenes de la oposición en unas oposiciones que se llevaron a cabo en el año 2012. Entonces, este señor pues no solamente parece ser que pasó la plantilla de corrección de los exámenes... ...sino que también estuvo presidiendo lo que era el jurado y dentro de las personas que se presentaban a esas oposiciones... ...que creo que eran, tengo por aquí el número, que eran unas 45 personas que están también, en este caso, están siendo observadas, están siendo investigadas... ...pues al parecer había un sobrino y un puñado en ese tipo de esos exámenes. Y la pregunta ahora aquí, Isma, ¿y esas personas que tienen su plaza se les deja, se les quita? La verdad es que es un drama que salpica a muchas personas. Hombre, los que han cometido fraude, lo lógico es que si se demuestra todo en el juicio, se anule las oposiciones. La fiscalía les pide una inhabilitación para mí y una cantidad y una cuantía económica. Estamos hablando de 37 policías locales, entre los 45 que hay implicados en el tema, ¿no? Que es un tema realmente chusquero y que, como tú también decías antes, lo que hace es que los ciudadanos ya no crean absolutamente en nada. Y además, en este caso ha sido, si es el escrito de la fiscalía, que siempre hay que hablar lo de la presunción de inocencia, lógicamente. Pero que si el escrito de la fiscalía, que es realmente duro, es demoledor el escrito, si se cometieron todo lo que dice la fiscalía, de verdad que es para echar a correr, ¿no? Porque están implicados muchos policías locales y en un amaño que se ha beneficiado a familiares, a amigos. En la casa de cohecho, incluso. De todo, porque además es que se filtraron, es que según relata la fiscalía, allí se alteraron todas las normas. Porque, por ejemplo, las preguntas del examen, del caso práctico, según se establece la propia normativa, se tienen que poner al mismo día del examen. Y la hicieron varios días antes para podérsela filtrar. Es más, dice la fiscalía que había algunas erratas y reprodujeron las mismas erratas todos los que supuestamente se han beneficiado del tema. Con lo cual, había que ser también torpe, entre comillas. Y que incluso, de las 100 preguntas, se filtraron 80, 20 no. Y de las 20 creo que no respondieron nada, casi ninguno de los beneficiados. Es decir, que el tema es bueno. La imagen, Rafael, de Chusquero, se me está viniendo a la cabeza, la imagen de los policías con su taco de multa. Y ahora automáticamente también te sacan con esto y dices, bueno, ¿con quién nos estamos gobernando? Hay otro asunto también que les quiero comentar y es cómo está nuestra compañera, Rocío Vélez, en los juzgados. El tema de la semi-esclavitud que estamos teniendo en este momento, creo que va a ser otro de los temas que se van a convertir en portadas. Está siendo un tema muy importante y además bastante impactante porque, al parecer, pues una familia, un clan romano, pues tenía a tres personas en diciembre. Las captaron con promesas de trabajo. Algunos incluso vendieron todo lo que tenían en su país de origen y a otro me parece que lo encontraron en una especie de una estación. Era un indigente, vivía y por promesas de trabajo y tal, pues lo captaron y los metieron en su casa de olivares, donde los tenían en una situación, amenazas de paliza, comiendo en estados, vamos, en una situación infrahumana completamente, privados de libertad. Y cuando dos consiguieron escaparse en la noche buena, aprovechando que estaban bebidos los captores, ofresores, pues fueron a denunciarlo y pese a esa denuncia, pues también sufrieron amenazas de muerte, en fin. El caso es que ahora mismo está la audiencia provincial, está Rocío Vélez allí, se está viendo el caso y la verdad es que está siendo bastante impactante porque ese estado es inhumano absolutamente que se llegue a esa situación y es que resulta inaudito. Además, los mismos vecinos de Olivares están un poco impactados con el asunto. Es que aprovecharse de la pobreza es lo más inhumano, es el horror, ¿no? Es decir, de la pobreza de la gente que no tiene absolutamente nada y que, lógicamente, lo someten a eso, a la esclavitud. Y la ignorancia también. Claro, en este caso hablamos de rumanos. A mí no me gustaría centrarnos al colectivo rumanos, aunque este caso es de rumanos, evidentemente, pero que lo están cometiendo gente de muchísimas nacionalidades, se lo digo porque luego podemos estar todos contra el colectivo de rumanos y creo que no debemos hacerlo, pero en este caso es el que es y, lógicamente, es tremendo. Además, viene a cuento para el tema de sensibilizarnos todos, cuando estamos hablando ahora del tema de los refugiados y de la inmigración, que los refugiados, que tenemos que acogerlos a todos y volcarnos en ayudarlos, evidentemente, porque huyen de la guerra, pues ocupan una primera división. Y luego los inmigrantes, el resto de inmigrantes, son de cuarta o quinta división los que huyen del hambre. Y esos que huyen del hambre son los que están siendo sometidos a este tipo de esclavitud y a este tipo de actividades inhumanas, que de las cuales, desgraciadamente, nos encontramos muchas cada día. Cuando estamos hablando de la pobreza, lo que pasa es que son ya las 12 y 23 minutos, tenemos un debate que queremos poner encima de la mesa, que es el de la zona azul, pero tanto Rafael como Isma ahondaremos en cómo nos aprovechamos de la pobreza, pero no en límites tan marcados como este, sino cuando compramos marcas que sabemos que se están haciendo con niños explotados en China, cuando se sabe que se accede a favores sexuales de personas que vienen de países, que es que hay muchas maneras de explotar y de beneficiarse de los pobres y parece que todos de una u otra manera decimos, bueno, pues aquí estamos. Os quiero preguntar a ambos, zona azul sí o zona azul no, o si tenéis postura. Yo, hombre, yo intento ponerme en ambas lados, porque además mi profesión me lo exige y además no tengo más remedio, pero evidentemente yo creo que todo lo que, es mi opinión, todo lo que sea coarta la libertad de la gente, me parece mal, o sea, yo zona azul no, directamente, aunque creo que efectivamente puede beneficiar a un sector de la población muy importante que está viéndose perjudicado por otras cosas anexas a este problema, el tema de gorrillas y de tal, pero es verdad que sí afecta a mucha gente que está trabajando todos los días, que intenta sacar adelante su vida. Zona azul en Bami es una auténtica locura, que cada dos horas tengas que estar buscando cómo volver a poner teniendo a tu padre o a tu hermano o a tu hijo entre la vida y la muerte, eso es muy complicado cuando te dicen el móvil, Mirucha, a ver si alguien se entera. Los móviles, la gente no lo sabe entender si tienen 55 o 60 años o no, o si tienen 30. Es que todo el mundo no maneja los móviles y sobre todo en situaciones tan críticas. El beneficio es mayor, si es un no, que si es un sí. Rafael. La zona azul, la ampliación del año pasado, zona azul en Sevilla en general, y en Bami particular, fue una auténtica monstruosidad lo que es. Un fin estrictamente recaudatorio, es decir, recaudar dinero, no de solucionar el problema de los estacionamientos, de aparcar, o el problema de la movilidad en Sevilla. Entonces, claro, ha generado toda la polémica que ha generado. ¿Por qué? Porque está, yo creo, lesionando a todo el mundo. Es decir, y el falso debate de eso de eliminar a los gorrillas. Mire usted, eliminar a los gorrillas, ¿cómo y cuándo? Es decir, ¿cuánto daño podían hacer? Que es otro debate. Bueno, se han eliminado. Otro debate, aparte, no. Se han moplazado. Lo que se ha hecho daño, es decir, los comerciantes de Bami, pues dicen que han perdido un 40% de dinero en los comercios. Muchos han echado el cierre. Es mucho dinero. Y otros, por ejemplo, ya hemos entrado en La Picaresca, porque también se han denunciado casos de residentes allí en Bami que tenían su garaje particular, y lo que ha hecho es alquilar ese garaje particular, beneficiándose del tema de la zona azul. Pues de todo eso vamos a hablar aquí, a mediodía, a Rafael Rodríguez y Mocolada Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo. Ahora mismo tendremos las voces encontradas de zona azul, sí o no, en Bami. No se me vayan. Los conductores españoles perdemos 3.500 minutos al año en buscar abarcamiento y 3.500 millones de euros en esa búsqueda. Sevilla no está a esa realidad. 3.500 minutos a ser el casco histórico, la zona azul y por el complejo hospital. Los vecinos de Sevilla, como norma general, tienen de media dos vehículos por familia y la doble fila se ha llegado a convertir en un recurso que se ha normalizado, ya que encontrar este hueco es ya un logro. Paciencia y mucha para poder estacionar el coche y con mucha suerte no muy lejos de la vivienda. En A Mediodía hemos querido escuchar la voz de los vecinos de Sevilla acerca de este tema. Zona azul. Hoy vamos a poner el debate de Sevilla en este conflicto que a todos, alguna que otra vez nos ha sacado de quicio. Es verdad que puede resultar engorroso tener que estar, bueno, pues con el miedo de si no le doy dinero a la gorrilla y me puede hacer algo en el coche, al fin y al cabo ir a darle unas monedillas que todos sabemos que estamos haciendo de alguna manera una obra social. ¿O no? ¿O estamos alimentando mafias? Ese sería otro debate. Pero hoy aquí de lo que estamos hablando es de la zona azul y de cómo nos afecta en enclave tan importante como el de BAMI que tenemos el hospital. Si tú vas de urgencia o si tú vas de momento sin saber si lo que estábamos hablando, si tú enfermo le queda para dos horas, para cuatro, para cinco, ¿cómo estás solucionando ese conflicto? Tenemos con nosotros en nuestra mesa a Jorge San, él es portavoz de, bueno, pues de una de las plataformas de anti-zona azul, por decirlo de alguna manera. Jorge, preséntate tú entonces mejor. Sí, mi nombre es Jorge San de la Plataforma de Vecinos en Contra de la Zona Azul. Y lo que nosotros venimos a decir es el tema de los residentes, el problema que tienen al solo tener dos vehículos por persona, es una de las más caras de España, porque si tú, por ejemplo, te vas a Madrid, pagan 33 euros al año la zona azul, te vas a la Plaza de Toro de las Ventas y allí pagan el vecino 33 euros al año. Hay zonas de cero en muchas partes de España y aquí superar coste de servicio, según la ley de nivel nacional de Haciendas Locales, no puede superar el coste de servicio, ésta lo supera. Entonces lo que nosotros pedimos, la principal prioridad es que sea un coste simbólico para el residente de Sevilla en general, ¿de acuerdo? Y en este caso de Bami, como estamos defendiendo a Bami, nosotros lo que pedimos es un precio equiparativo a las demás zonas de España, que sea simbólico o gratis para el vecino y la principal prioridad sería el parking que lleva abandonado hace más de cuatro años en Bami. Después tenemos nuestras plataformas de PyME, en Bami había 120 comerciantes, de los cuales ahora mismo hay 106. Se ha creado una plataforma en Contra, en el cual hay un 90%. Estamos hablando de unas pérdidas del 40% y de cierre de muchos comercios de Bami. Víctor Llanos Suárez también nos acompaña, está a mi derecha, él también es portavoz de la plataforma Antizona Azul de Bami y miembro de ATAC. Cuéntenos exactamente qué es esa entidad. Bueno, la asociación ATAC es una asociación de carácter internacional que se creó para que se instaurara una tasa sobre las transacciones financieras, dado que este tipo de operaciones se han desmesurado de tal grado que es una lacra para el desarrollo económico y para la sostenibilidad. Y, lógicamente, también es una asociación de acción ciudadana. Eso es APAC, la A y la Z. La C, pues, significa eso, acción ciudadana. Y como acción ciudadana, pues nosotros estamos presentes en muchos casos que afecten a la mala gestión de los servicios públicos y que todas aquellas actuaciones políticas que vayan contra la ilegalidad tributaria. En un principio tengo, por lo que me estáis contando encima de la mesa, ambos estáis en contra de la zona azul. Pues no. Cuéntame. No, es decir, la zona azul es un instrumento más de movilidad ciudadana que puede ser aceptable siempre que se encuadre en un adimensionamiento y con unas modalidades, pues, apropiadas. Pero, claro, cuando se hace el año pasado, con el gobierno de la ciudad, de una forma tan... Desaforada. En vez de mejorar la movilidad ciudadana, ha sido empeorarla. Empeorarla en cuanto a la movilidad es perjuicios a diferentes colectivos. Jorge ya ha anunciado a dos colectivos los de los vecinos, pero también los de los trabajadores y también los de los usuarios hospitalarios y estudiantes. Claro, cuando nuestro análisis desde el punto de atar lo enfocamos como cualquier otra acción de los gobiernos, ¿no? Desde un punto de vista de legitimidad política social. Es decir, y en el caso de la ampliación de la zona azul, pues, ha sido ilegítima en sus tres vertientes y creo muy bueno para que hagamos este análisis, ¿no?, de qué es la zona azul de Sevilla. En cuanto a la legalidad, ha sido totalmente ilegal, ilegal, nula de pleno derecho. FACUA ha presentado incluso un recurso contentioso administrativo. Ha sido injusta, ya hemos visto los perjuicios que tiene para la ciudadanía en general y también ineficaz, pues que en vez de mejorarla por lo que ha hecho, ha sido empeorarla. Y quiero decir, para ser coherente, la senda que estamos viendo por el actual gobierno del Partido Socialista es también de ilegitimidad en los tres planos que acabo de iniciar. ¿Y está predispuesto al diálogo el actual gobierno municipal? Me lo contestáis ahora, dos segundos. Les voy a presentar un vídeo que hemos elaborado en el Correo Andalucía Televisión para decir cuáles son los puntos del debate de la zona azul. La polémica ampliación que dictara el anterior alcalde con Ignacio Zoido en junio del año pasado no ha hecho más que generar debates en los barrios de la ciudad de este verano. Con Juan Espadas al frente del ayuntamiento, se convocaba una mesa por la movilidad, un espacio donde todas las fuerzas políticas de la sociedad civil no han hecho más que no. Una vez abierto el plazo de la edificación de la zona azul, se dictó la supresión definitiva de 500 plazas en Viapol y 200 en Bami. Este último, un barrio en el que la eliminación de plazas abre un segundo debate. Lo vamos a hacer conjuntamente con los delegados del distrito de Nervión y de Sur, porque son las zonas afectadas. Ellos, los dos delegados, van a trasladar a sus plenos de distrito esa participación, como dije en el inicio de mi intervención. Y una vez que tengamos resuelto toda esa fase, pues acometeremos resueltas las alegaciones, esa modificación definitiva en cumplimiento del compromiso que tuvo este equipo de gobierno en la época de la oposición y en compromiso a las peticiones de vecinos, de comerciantes y de la comunidad universitaria que así nos lo han venido planteando. Una de las soluciones que ofrece el ayuntamiento para los vecinos que sí que en la zona azul es el aparcamiento de Rafael Salgado. Hemos puesto sobre la mesa la concesión y licitación de la explotación del aparcamiento de Rafael Salgado en Bami porque entendemos que corre prisa. Quiero recordaros que es un aparcamiento que quedó nulo en el paquete que había de concesión en Recipal y que hoy por hoy el ayuntamiento es el propietario. Nosotros lo vamos a poner ya en concesión para que demos una salida a los vecinos y vecinas de Bami a los trabajadores también del hospital universitario y en definitiva pues cuanto antes sacaremos ya a licitar este aparcamiento. Pero lo cierto es que en Sevilla hay más vehículos que personas lo que ha provocado que en cada calle y en cada esquina te ayuden a estacionar los llamados gorrillas. De ahí la pregunta ¿tú quieres zona azul? ¿Estás dispuesto a pagar una cantidad anual para aparcar tu coche en la calle? Esa es la pregunta directa que os estamos haciendo. ¿Tú quieres zona azul? Tenéis tres maneras de poderse poner en contacto con nosotros en directo y participar en esta mesa de debate a través del teléfono 607-509-034 lo van a ver en vuestras pantallas aunque solamente sea por WhatsApp un audio de voz y nosotros lo podemos lanzar a nuestro debate a través del Twitter arroba tv el correo o a través de un correo electrónico a mediodía tal y como se llama el programa a mediodía todos juntos arroba el correo de andaluciatv.es y participáis. De momento estoy con Jorge y con Victoriano ¿qué pensáis de lo que habéis visto en ese vídeo? Jorge Pues lo primero la principal prioridad para nosotros como vecinos es ese parking como se va a gestionar tengo entendido que por el caso fraudulento que ha habido de las ferias ese dinero que había para ese parking por lo visto se lo va a llevar la feria entonces queremos saber cuál es la prioridad porque él ha dicho el delegado de movilidad que era una de las prioridades pero si ese dinero se ha quitado antes de quitar unas plazas lo que tienes que hacer es primero la primera prioridad es abrir ese parking que solucionaría muchos de los problemas que tenemos los vecinos y otro de los asuntos es lo del precio muchos vecinos no tenemos dinero para pagar porque hay gente que está parada hay gente que cobra el mínimo entonces yo lo que estoy defendiendo una zona azul siempre y cuando esté con el consenso de la gente y un precio que no sea recaudatorio sino para ayudar al vecino lo que no puede superar la ley de tasas que está a nivel local el mensaje el mensaje que ya te ha quedado en ese sentido claro bueno yo creo que hay un falso enfrentamiento entre vecinos en este caso de Bami a favor de la zona azul y en contra de la zona azul yo considero de que los vecinos que están a favor tienen sus sus argumentaciones que son válidas que es la eliminación de los gorrillas aunque censuro que se utilice a estas personas que por necesidad hacen esa labor pero claro también si seguimos las mismas argumentaciones habría que censurar también a USA porque está actuando como un gorrilla un gorrilla porque también actúa con coacción y ilegalidad dicho esto planteo el planteamiento que tenemos a Paz como solución al estacionamiento regulado en superficie es que haya tres áreas y con eso creo que podemos coincidir tanto vecinos como no vecinos hay la primera la zona azul que sería de rotación forzosa es decir que los vehículos no puedan estar más de un determinado tiempo y esto se reservaría a zonas de gran densidad de alta rotación y lógicamente porque de 60 minutos eso también de 60 o dos horas lógicamente porque de dos horas lo normal pero de 60 minutos debe ser que me da tiempo de moverme exactamente de dos horas de tres o de cuatro pueden ser tal porque claro la zona azul tarifaria modalidad tarifaria está para visuadir de que los que utilicen vehículos propios no estén en una zona de forma ininterrumpida y esto no se hace con el actual mercantilismo que hay de que estén pagando de forma ininterrumpida ahora con el teléfono no tienen ni que molestar otra segunda zona es la llamada zona amarilla que permite un mayor tiempo de estacionamiento y lógicamente a un menor precio y la tercera son las áreas las zonas verdes verdes que los tan en fin el Consejo Económico y Social de Sevilla lo ha planteado en su dictamen dictamen que no ha sido respetado por la anterior corporación municipal y parece que tampoco y es la constitución de bolsas de aparcamiento situado y bien distribuido por zonas de de Sevilla donde puedan aparcar aparcar los que vienen de Jarafe o de Alcalá etcétera en definitiva con un precio muy reducido con eso por ejemplo y lo que planteamos es que en las zonas en las zonas amarillas y verdes los vecinos no tengan que pagar que no es lógico es injusto remito al caso de Madrid y que al final termina es más barato sacarte una plaza de parking claro bueno eso es otra cosa lo del parking tenemos que hablarlo porque hay otra operación ahí mercantilista en la plaza Rafael Salgado que ya la he apuntado antes que quizás sea digno de después pero lo que quiero indicar es que en Madrid por ejemplo en las zonas verdes que pueden ser similadas a las que se plantea nuestra asociación no pagan los vecinos no pagan los vecinos es que tengo que aparcar mi coche en algún lado es bastante pago con circulación del coche lógicamente entonces planteamos para resumir tres zonas zona azul de alta rotación donde sería con rotación forzosa la zona amarilla de menor precio con mayor tiempo de estacionamiento y la zona y las bolsas las bolsas de aparcamiento que son necesarias que el anterior gobierno municipal no quiso incluso lo quitó es decir que hay muchísimos lugares donde podían paliar con muchas plazas hemos salido a la calle porque nos importa mucho lo que usted está pensando y esto es lo que nos habéis dicho sobre la zona azul el aparcamiento de Torre Triana es que está fatal que la gente nos quiere colaborar mía por ejemplo viene a las 8 y media a las 9 y cuarto de la noche yo lo veo ahí a las 10 de la noche o 10 menos cuarto y está todavía buscando aparcamiento o tú tienes aparcamiento o entras del tiro en el aparcamiento o si no te quedas dando vuertecita un ratito o dejar el coche mal aparcado por lo menos dos horas me llevo aparcando y mucho tiempo dando vueltas gastando gasolina y eso cuesta bueno el aparcamiento está malo en todos lados hombre que está un poquito chunguele es que lo que estamos diciendo de lo que cuesta no nos lo planteamos 25 minutos buscando aparcamiento te puedes salir por una media de dos euros y medio o algo así gastando de gasolina habíamos invitado en directo hoy aquí a Ana Ojeda ella es plataforma Pro Zona Azul estaba poniendo panfletos ahora mismo por las calles de Sevilla decía que era imposible que ni ella ni nadie de su asociación podría estar aquí para tener ese debate pero de todas maneras hemos intentado tener el testimonio suyo aunque fuera por sonido telefónico Ana Ojeda esto es lo que piensa sobre la zona azul no es la asociación es los vecinos los vecinos no lo pidieron y por petición de los vecinos la asociación es cuando está actuando o sea que han sido los vecinos los que se han dirigido a nosotros porque al leer en prensa nosotros no teníamos conocimiento de nada cuando hemos venido de vacaciones o ya la gente se ha ido informando por los medios porque de otra manera no nos han comunicado nada de que nos iban a disminuir el horario y que nos van a quitar también 200 plazas nosotros todo lo que sabemos es por la pensa y además está pedido la cita que nos reciba el alcalde está pedido el sellado y hasta la fecha no tenemos ningún conocimiento de que nos vaya a recibir que las personas que trabajan que se pongan en lugar de los vecinos en los metros que vivimos aquí los que mil personas diarias solo por el virgen del rotillo más todo clínicas privadas más sagrado corazón más los de medio ambiente que nos digan los miles de personas que hacemos los del barrio bueno pues una última ronda de valoración son las 12 y 42 minutos nos tenemos que ir a publicidad así que una última valoración por favor la última valoración que nosotros realizamos es que de todas formas yo ya le he dicho que estoy a favor de la zona azul siempre y cuando sea a un precio simbólico como te he comentado antes y si te puedo decir que nunca Bami había pedido la zona azul jamás existe una asociación de vecinos que es la que preside la Obeda que no estoy en contra de ella por supuesto si no todo lo contrario habría que unarse como vecinos para conseguir los objetivos que son el bono para las pymes y un precio simbólico para dicho vecino pero la zona azul jamás se ha pedido existen tres actas que lo denegamos por lo tanto nunca se ha pedido la zona azul en Bami y se puede demostrar pues gracias Jorge San Victoriano Suárez bien nuestro enfoque es que la zona azul tiene que englobarse dentro de un plan integral de movilidad es decir actuar de forma unilateral como también ha empezado a hacer el gobierno actual de socialistas primeramente planteando el plan centro de nuevo después la zona azul ahora también la intermoralidad en Santa Justa está actuando de una forma asalto de mata incluso sin tomar en consideración la mesa de movilidad que precisamente la creo parece que es una fachada un poco de cara a la galería de cara a la galería de participación ciudadana cuando no lo es y planteamos eso un plan integral de movilidad en el cual los parámetros sean de que se mejore el transporte colectivo y otro otro aspecto muy importante es que en relación con el estacionamiento regulado hay que controlar a USA a USA es una empresa participada por Tucson al 51% y sin embargo está controlada solamente por la parte privada con un carácter eminentemente mercantilista y lo que hay que hacer es poner ese un control porque ese es el rumbo que tenemos porque si no puede haber abuso muchísimas gracias a los dos por estar aquí en directo sé que ha sido complicado os llamamos y dijisteis aquí estamos para hablarle a Sevilla de verdad muchas gracias y cuando reciba o el alcalde o el delegado de movilidad esta es vuestra casa para volverlo a contar muchas gracias de verdad a vosotros no se me vayan porque hacemos un alto de dos minutitos de publicidad y tenemos con nosotros al doctor Moisés Rodríguez Abascal para hablarle de somos lo que comemos les recuerdo que hoy es el día del corazón y lo que nos entra por la boca nos afecta también a lo que nos late venga hasta ahora y lo que nos entra por la boca 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 y lo que nos entra por la boca